¡Ya que soy Kiki! ¡Papá...! ¿Quién tu no sé...? ¿Que tengo más... ¿Qué? ¿No? ¿No o no? ¿¡Quien no tú no? ¡¿Cien no tú no sé?! ¿Én o tú no? ¿Yo no sé...? ¿¡Con eso!? Dios, tu no... ¡Pala! Quiero corregirlo ¡Poco de ganas el acero en ese acero! ¡Hala sí! ¡No claro, no soy soy guadero! Menos jugadores ¡Es más que ganas el poder de ganas el acero en ese acero! ¡No yo no sé! ¡Quién significa que ganas el acero en ese acero! ¡No sé! ¿Puedes ser que ganas el acero? Que la sac ayaladito Oh si no te Que cual? Qued burst a glow Machinti nación Guernatito Qu começo les vio Quedo tu que quiero? ¿Pero no quiero? ¿Pero vas a...? Aiar eso, cedidos... ¿Pero sacanelo?